¿Qué es lo que se presentó? Es un error monetario y se dio por terminado el hecho. Ya, ¿se aclaró que fue un error monetario? Estaba molestado en ese partido, como se vieron las imágenes. Estaba molestada en ese partido, como se vieron las imágenes y ocurrió realmente. Simplemente se le mostraron las dos planillas, no hizo falta ver videos. No hizo falta ningún video, no se les puso ningún tipo de video. ¿Te dijeron algo del tribunal, con respecto a cómo sigue esto? No, no, van a analizarlo, seguramente van a determinar cuál es la sanción o no sanción, es un tema del Tribunal, pero puntualmente lo que sí les recuerdo que en el ámbito de FIFA, la única excepción que hay respecto a que se Se puede modificar resoluciones cuando hay un problema de identidad de amonestados y dura para toda la temporada, ¿está claro esto? Y se suma el mundo FIFA, ¿qué es el mundo FIFA? Sea el mismo país, sea otra categoría, las amonestaciones se suman siempre. Está claro, si me permitís. Viene de tres más o de cuatro y se define con esta quinta amonestación que es la que motiva a los que tienen que analizar la disciplina. Muchachos, le voy a colocar el retorno, creo que fue bastante claro Guillermo Marconi, pero si quiere hacer alguna pregunta. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Entonces, por este error involuntario que vos decías, ¿a lo mejor puede haber algún tipo de sanción para Pitana? No lo sé Ruso, no nos adelantaron a nadie, tampoco vamos a pedir nosotros ningún tipo de clemencia ni de excepción. El tribunal tendrá que determinar dentro del ámbito del error involuntario qué alcance tiene el mismo y determinar qué es lo que va a hacer con el jugador y con el árbitro. Entonces, desde tu criterio Guillermo y desde el sentido común, ¿es cuestión de horas nada más que se dictamine que Bufarini debe cumplir una fecha de suspensión? Yo eso no lo sé y no soy yo quien tenga que determinar si va a ser suspendido o no, Ruso, esto es un tema del tribunal. Nosotros nos limitamos a la parte jurisdiccional del arbitraje y de la amonestación puntualmente. Por eso se presenta espontáneamente y lo hace y será el tribunal que tiene que determinar la forma y el tiempo de su medida. Guillermo, ¿usted recuerda un caso similar que haya ocurrido dentro del fútbol argentino? De una amarilla que después por ahí no se dio a conocer y qué resolución se tomó, si recuerda. No, no, lo que sí recuerdo es que el caso de Pompei, que también es una presentación espontánea en su momento en cuanto que se presentó a modificar el aspecto de un informe que hizo en su momento. Y también, me parece que es de hombre de bien presentarse cuando hay una equivocación y aclararlo. Gracias por ver el video.